Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, soy Javier Fuentes de EvitaLacrisis.com y hoy vamos con una nueva presentación, te traigo una presentación, parece ser que os está gustando este formato es una presentación en la que vamos a ver la educación financiera para principiantes me estáis preguntando mucho por email que cómo empezar, que cuáles son los pasos para empezar en este mundillo y bueno, pues se me ha ocurrido que la mejor forma es explicártelo pues así, con esta presentación ¿Quién soy yo y por qué puedo ayudarte? Lo de siempre, bueno pues ya me conoces, soy Javier Fuentes soy marketer, autor bestseller en Amazon con mis dos libros de momento, experto en finanzas personales y en negocios por internet me considero emprendedor en serie, empecé a emprender ya sabes desde muy chiquitín soy el creador de EvitaLacrisis.com, la comunidad en español con más de 20.000 infoemprendedores y personas interesadas en mejorar sus finanzas personales y las de su negocio vamos a ver de qué vamos a hablar hoy, bueno pues hoy vamos a hablar como te he dicho de cómo empezar tu educación financiera en la antigüedad si querías aprender un oficio tenías que empezar a trabajar gratis para un maestro un mentor, era pues si querías ser el herrero, querías ser el zapatero tenías que irte con el zapatero o el herrero de ese momento y empezar a trabajar con él, empezar a trabajar gratis para él empezabas de aprendiz, incluso muchas veces tu familia tenía que poner algo de dinero para tu manutención porque este hombre lo único que hacía era pues hacerte trabajar, enseñarte su oficio pero todo lo demás era cosa tuya esto obviamente pues hoy en día es más fácil porque puedes trabajar por ti mismo puedes usar internet como tu maestro o tu mentor que es lo que se llama el do it yourself cuando no tienes dinero además es lo que hacemos nosotros, el hazlo tú mismo siempre tratamos de ponernos nosotros nuestros objetivos, nuestras metas pero el problema es que nunca lo hemos hecho, el problema es que no sabemos y esto hace que vayamos mucho más lentos un mentor acelera este aprendizaje, obviamente tiene un coste un mentor pues tiene un coste cuando quieras elegir un mentor por supuesto tienes que guiarte por los resultados de tu mentor no por sus palabras, no te fíes de lo que él dice que ha hecho sino lo que realmente ha hecho esto hoy en día con internet lo puedes comprobar muy sencillo es bastante fácil de ver pues que un mentor realmente ha hecho lo que dice que ha hecho así que guíate por estos resultados, no por sus palabras de cualquier forma como al principio no tenemos dinero y no podemos optar a un mentor el do it yourself si sería tu opción pero yo te recomiendo que si no puedes acceder a un mentor busques cursos, cursos en los que esos mismos mentores o otros te enseñan a hacer estas cosas que no puedes acceder a los cursos porque todavía para ti son caros busca libros, los libros son bastante baratos y puedes preguntarle a un libro, puedes preguntarle a un texto incluso de estos mismos autores, de estos mismos mentores que tú querías elegir o de cualquier otro te voy a dejar de hecho aquí abajo en la descripción y en el primer comentario una lista con los mejores libros de educación financiera para mí, los mejores para mí son 16 libros, los he seleccionado cuidadosamente te los pongo además en el orden en el que yo te recomiendo que los leas y te he dejado en algunos que he encontrado el audiolibro gratis en Amazon lo tienes ahí en la descripción simplemente pues eso, espero que te gusten y espero que te cambien la vida como me la han cambiado a mí los libros además te sirven pero si empiezas a aplicar lo que recomiendan de inmediato, o sea tienes que tomar acción masiva imperfecta ya sabes lo que siempre os digo hay que actuar antes de mañana a las 11 de la mañana ¿por qué? porque si empezamos a leer al final es como los cursos empezamos a leer, vemos una idea que nos puede cambiar la vida pero bueno ya la haré, ya la haré y al final no la hacemos nunca tenemos que empezar a aplicar tenemos que tomar acción masiva imperfecta ya sabes lo que te digo siempre es mejor ser un chapucero de éxito que un perfeccionista loser toma acción ya, empieza antes de mañana a las 11 de la mañana ten en cuenta que en los libros va a haber cosas que te gusten y va a haber cosas que no hay, cosas que no van a resonar contigo así que eso déjalo pasar simplemente céntrate en lo que va resonando contigo ten en cuenta que hay un dicho que dicen que cuando el alumno está preparado aparece el maestro esto pasa igual con los libros si tú estás preparado para adquirir un conocimiento lo vas a encontrar y va a haber otros que a lo mejor en ese momento no van contigo pues los dejas pasar y ya llegará el momento en que vayan contigo te lo aseguro, a mi me ha pasado con muchísimos libros luego tienes que tener claro también que la educación financiera pues incluye cometer errores todos cometemos errores hasta el más avanzado comete errores los errores son buenos los errores son algo positivo los errores son, bueno, pues algo que tenemos en cualquier proceso de aprendizaje lo que tenemos que tener claro es que bueno, había un directivo de IBM que decía que había que duplicar la tasa de errores para tener más éxito si querías tener más éxito que dupliques tu tasa de errores pero claro, nos tenemos que equivocar en cosas diferentes tenemos que aprender de estos errores e ir solucionándolos y equivocarnos, ya te digo, en cosas distintas al hacer cosas nuevas vamos a equivocarnos pero nos vamos a equivocar en cosas diferentes y luego tienes que tener claro que el viaje más largo empezó con un solo paso el viaje más largo empezó con un solo paso el viaje de Colón a América empezó con un paso el viaje del hombre a la luna empezó con un paso siempre empezó con un paso así que no menosprecies el valor de las pequeñas acciones no menosprecies las páginas de un libro no menosprecies tu educación financiera y no menosprecies como cualquier indicio de este tipo te va a cambiar la vida no menosprecies como cualquier paso que des en esta dirección va a mejorar tus finanzas personales ¿qué puedes hacer ahora? pues actuar, actúa hoy, ya te digo, actúa hoy y sigue aprendiendo toma acción masiva imperfecta empieza hoy mismo, antes de mañana a las 11 de la mañana tu mente es tu mayor activo así que sigue aprendiendo ¿dónde? pues en la lista de libros que te acabo de dejar ahí en la descripción y en el primer comentario lo puedes hacer y también aquí, y aquí sí que es totalmente gratis pero entiendo que como ya estás aquí ya tu siguiente paso tienen que ser los libros suscríbete al canal, por supuesto pulsa la campanilla para que estés saltando cuando publico nuevos vídeos por supuesto, si el vídeo te ha gustado dame un like, por favor, el pulgar arriba y comparte este contenido con todo aquel a quien creas que le pueda interesar seguro que tienes algún amigo, algún familiar que crees que estos libros le pueden ayudar pues compártelo este vídeo y por supuesto, coméntame tus dudas y dime qué temas te gustaría ver o si crees que me he dejado algún libro fundamental déjamelo también en los comentarios a lo mejor hay alguno que se me ha pasado y lo podemos añadir de cualquier forma, ya sabes, esto es todo por hoy así que te invito a interactuar conmigo con las tres C's como te he dicho, califica, dame un like comparte con aquel a quien creas que le pueda interesar y coméntame, coméntame en los comentarios que sabéis que me encanta interactuar con vosotros y ya que de momento, hasta que no lleguemos a los mil suscriptores no puedo grabar vídeos en directo pues lo mejor es que lo hagamos con los comentarios y nada más, pues como esto es un vídeo grabado ya sabéis, simplemente te dejo mis contactos si quieres seguir en contacto conmigo, ya sabes puedes hacerlo en mi blog en evitalacrisis.com en facebook, ya sabes facebook.com barra evitalacrisis en twitter, twitter.com barra evitalacrisis en youtube, evitalacrisis.com barra canal guión de guión youtube también tenemos nueva cuenta en instagram si quieres apuntarte en instagram el usuario es arroba evitalacrisis ya sabes, instagram.com barra evitalacrisis y si quieres mi último libro gratis te lo mando por email evitalacrisis.com barra ebook guión finanzas guión personales o si prefieres por whatsapp eso sí, dime tu nombre y desde donde me estás viendo y me lo mandas al más 34 657 66 25 72 y te lo mando ipso facto y nada más porque aquí tocarían las preguntas y respuestas pero como no puedo hacer un programa en directo pues nada, me las dejas en los comentarios ya te digo, nos vemos en el próximo vídeo dame un like, comenta y hasta la próxima y te digo, nos vemos en el próximo vídeo os vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.